así es el el primer corte del toro bueno no es el primer corte de pasto sino este es el pasto bermuda le estoy cortando por primera vez con la máquina toro la toro si ha estado cortando otros tipos de pastos montes y hierbas y todo pero bajito no grande porque si es muy grande se se tora como todas las máquinas se van a atorar con las hierbas grandes pero este ese es el pasto bermuda así se ve el pasto bermuda y estaba un poquito alto pero todo se lo cortó bien cortó perfectamente bien así se ve estoy enseñando más de cerca para que se vea para que se vea que es de verdad y no es de mentira pues así así se ve el corte del toro ahorita si corta bien lo malo del toro es que como trae doble navaja está uno aquí y otro está a este lado entonces el toro cuando está muy alto el pasto pues si pierde la fuerza y si se quiere pagar entonces ahorita y yo todavía no estoy muy acostumbrado estamos conociéndonos el toro y yo nos estamos conociendo entonces por ejemplo aquí marre esto aquí para poder sacar todo el pasto para para afuera esta vez no lo hice esta vez trae trae un hay algo tapado trae algo tapado y entonces el pasto nomás se queda ahí dando vuelta allí y las navajas lo muele luego lo pica lo hace más pequeño y lo pierde dentro del pasto entonces pues la máquina está está buenísima tiene fuerza para estos tipos de pastos y si tienes casa de que le das mantenimiento cada semana o cada dos semanas el toro está perfecto avanza mucho avanza muy rápido pero obviamente lógicamente si es un pasto grande si es hierbas hay hierbas hay montes obviamente como todas las máquinas pequeñas como esa la que está ahí se van a ahogar se van a ahogar si el toro es bueno el toro es bueno pero dice el vendedor el que me la vendió el que estaba la tienda dijo él esta es la 30 y la otra es 21 dijo él la de 21 tiene mucho más fuerza que ésta porque ésta con el mismo motor de uno de la 21 esta tiene que forzar para mandar fuerza a las dos navajas entonces las dos navajas están trabajando por eso se pierden poquito de fuerza pero la de 21 es tiene mucho más fuerza porque tiene una sola navaja con el mismo motor así me lo dijo él ya ustedes saben cómo 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 funciona si ya la tienen uno como siempre este vídeo es para los para los nueva y ahorita me acuerdo mi amigazo jose como hacemos su nombre de negocio yo 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 screen algo así es un compañero que hace vídeo también que vive en california un saludoso para usted amigo que me acuerdo que hiciste la pregunta no sé si en california hay propiedades grandes o propiedades pequeñas pero si es como como estas propiedades pequeñas el toro es perfectamente para ese tipo de trabajo yo como no estoy acostumbrado todavía lo siento muy pesado lo siento muy pesado y siento que ando peleando con esta máquina y cuando jalo esta para arriba siento que la máquina de un solo me jala para para adelante entonces como yo estoy acostumbrado con estas pequeñas entonces siento muy pesado esto y lo que mencionaba el amigo jose y decía algo se entendía en el mensaje que allá ya no hay honda pero fíjese este esta es una honda de la casa es una honda de residencia residencial pero aún así tiene fuerza y corta bien bonito corta bien bonito ahora imagínese comercial las hondas para mí son de las mejores las hondas son para la para mí la de las mejores la única razón que compré esta es porque este es más ancha avanza mucho más por eso la compré pero si hubiera una de estas grandes así pero con motor de honda yo lo compraría en honda porque en honda en las dos hondas que he tenido que son es residencial me ha sido de mucha utilidad y hasta hasta la fecha sigue funcionando sigue funcionando pero le compré este para avanzar más para sacar más rápido el trabajo pero la verdad las hondas son de las mejores para mí en mi experiencia en estos tres años son de las mejores ahora el comercial es mucho mucho mejor me estaba diciendo un amigo el otro día que lo encontré por ahí en la calle dijo él que también también daba un comentario acerca de las hondas también dice es de las mejores es de las mejores bueno pero con mi experiencia ahorita con el toro el toro si funciona bien si funciona hasta ahorita funciona bien pero de las 21 es como es tiene trae trae mucho más poder trae mucho más poder es todo lo que puedo decir hasta este momento porque no no llevo mucho tiempo y como dijo amigo jose pues ahorita dando como un niño con juguete nuevo un saludo para todos ustedes aquí estamos dándole duro y hasta un próximo vídeo